¡Suscríbete al canal! ¡Siete y siete de la noche, señoras y señores! Bienvenidos a este su programa Cosas de la Vida. Hoy estamos de manteles largos. Cumplimos 200 programas. Gracias a usted, caramba. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus casas, de sus corazones, por darnos su confianza y por recibirnos todos los días con este su programa Cosas de la Vida. Somos un equipo hecho de corazón y trabajando para usted, de verdad, con un compromiso muy fuerte y nos da mucho gusto poder darles cuentas y decirles, lo estamos, creo, haciendo bien. Gracias a usted. Mil gracias y muchas bendiciones. Y gracias a todos quienes conforman este maravilloso equipo de trabajo. A nuestro staff, a nuestros productores, Erika de la Torre, a Roberto Romagnoli, Alberto Santini, a todo el equipo de producción, a Lupita Martínez, a Livia Arias, Selma Lucho, que es la que me viste, Diana, mi maquillista, Gris, mi peinadora, Adrianita, la vestuarista. En fin, a todos, absolutamente todos, Jorge Arturo y María Azne, que son mis asistentes personales. A todos, señores, que Dios los bendiga y gracias por esta maravillosa oportunidad. De verdad, no tengo palabras para agradecerles. Bueno, vámonos con el tema de hoy, que está fuertísimo. Iba a ser que yo me echaba el pastel ahorita. No iba por nada y me lo he hecho. Bueno, ¿ustedes se imaginan usted que el sufrimiento de un hombre, que luego de haber salvado la vida de su hermano, este le pagó quitándole a su mujer y a sus hijos? Está fuerte, está muy fuerte. Debido a un problema de salud, uno de los hermanos tuvo que entrar al quite y bueno, después, por aquellas cosas de la vida que salieron de control, resultó que el esposo de uno terminó con el hermano del otro. El infeliz de mi hermano me quitó lo que más quería. Ese es nuestro tema y Erika de la Torre comenzamos. Se salvé la vida mi hermano, que ahora me paga quitándome lo que más amo, mi esposa. No dejaré que se burle de mí. Pagará por lo que me ha hecho. Para mí, él ya está muerto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola. Ni te pregunto, ¿cómo estás? Imagínate. Dios mío. Está fuerte lo tuyo, ¿eh? Cuéntanos, tu hermano te traicionó. Píntate acá. ¿Sí? Sí. Primero, tú tuviste, no le puedo llamar detalle, pero un gesto por demás de solidaridad, de amor con tu hermano. Sí. Lo que yo creo haría cualquiera de nosotros, señores, si alguno de nuestros familiares se encontraba en una situación así. Cuéntanos qué pasó. Bueno, pues hace tiempo mi hermano estaba al borde de la muerte. Entonces, pues siempre como, pues con los consejos de mi madre, ¿no? Que hay que apoyarnos, hay que estar unidos. Entonces, pues tuve la, pues la desdicha. No, 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 no. ¿Sabes? Porque de donarle un, parte pues de un órgano, porque no sabía yo que iba a suicidarse en esto. O sea, yo ya... No, Juan Carlos, pero yo creo que no te debes de arrepentir y mucho menos de un acto de buena voluntad y de amor tan grande como ese. Tu hermano estuvo, tuvo que ser trasplantado de un riñón y el donante fue él. No te debes de arrepentir de eso. Juan, no, 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 a saber en qué iba a terminar todo... Mi vida, y aunque lo hubiera sabido, el error no estuvo en ti, estuvo en él, ¿no? ¿No? Quien no supo agradecer o entender o pagarte, fue él, ¿no tú? Sí, o sea, yo cumplí. O sea, y a mí es, o sea, como si fuera un hijo, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué? Uno da todo y no hay precio y no hay... ¿Y no lo das para que te lo regrese? No, no. Ahora, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Cómo fue que te pagó a ti? Pues, empezó a... Pues tuvo que ver cosas por ahí con... Una murió con mi mujer y pues yo no he tenido trabajo, se complicaron las cosas, todos me achacan de que, pues, el dinero... ¿Te traicionó? Sí. Sí, así es. Ahora, la traición tiene que ver con dos personas, no nada más con tu hermano, sino también con tu mujer, ¿no? ¿Cómo te enteraste tú de esta situación? ¿Cómo los encontraste? Lo que pasa es que yo venía ya, uno se da cuenta, o sea, ya más de 10 años de casado, o sea, infidelidad, infidelidad, uno no es así. ¿Cómo? ¿Ella te fue infiel otra vez? No, 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 o sea, me refiero que... No, o sea, yo la veo muy fría, muy distante, entonces, bueno, al principio, pues, ya mi hermano dijo, bueno, al principio es una consideración, ¿no? Bueno, pues, se le apoyó la operación, estaba teniendo suerte, le ha ido bien su negocio, entonces, mi mujer, este, trabajó con... Estaba a trabajar con él, y de repente, pues, yo la veía también muy distante ya conmigo y muy pegadita con él. Llegar a tarde, este, yo le hablaba, no, pues, es que no está, o que voy acá y voy allá, y puros pretextos. Oye, pero en algún momento, de esas latidas que te daban de que ellos pudieran andar por ahí, ¿no los enfrentaste y les preguntaste, oye, ustedes tienen algo que ver, porque andan muy pegados para todos lados? No, yo sí les pregunté, yo les veo muy raro, ¿no? Ajá. Y les decía, bueno, pues, además, nunca había hecho tanta relación, tanto acercamiento. No, pues, los dos negaban, y cómo crees, y no piensas mal, y... y siempre me daban la vuelta. Ahora, ¿tu hermano también casado? Sí, sí, sos... Y además, ¿la mujer está embarazada? De tres meses de embarazo, señores, y un embarazo, según tengo entendido, como de alto riesgo. Entonces, más complicado, imposible, yo no entiendo cómo tu hermano te pudo traicionar de esa manera, y además, deja de lo que hayas hecho por él o no, es tu hermano, es tu sangre, ¿no? Sí. Y tu esposa, ¿cómo es posible que se haya jugado todo? La familia, tienen dos hijos, un matrimonio, en fin, y además, qué cara dura, qué sinvergüenza, ¿cómo con el hermano? Está deslumbrada por un médico de coche, que vende, que un coche ahorita, cualquiera se embarca y trae un carro nuevo, o sea, eso es lo de menos. No, Juan Carlos, pero yo creo que deslumbrada, ay, Dios mío. Pues yo no sé. No puedes anteponer el dinero ante los principios, los valores y la familia, pues con tus hijos también, ¿no? Tantos años. Ahora, ¿ella se fue con todos tus hijos? Sí, o sea, yo ando preguntando dónde está, o qué, si sabe, o qué, ni siquiera en la explicación, nada. ¿Y ustedes están casados legalmente? Sí. ¿Y ni siquiera una demanda de divorcio, nada? No, o sea, yo quiero también una explicación, o sea. Claro, y te la mereces, y además, es tu derecho, ¿no? Una explicación, no hay nada más de que se desaparezca así. A ver, voy a hacer pasar a tu hermano, a Gustavo, para que, para que nos diga qué pasó ahí, caray. Adelante. Sí, pues a ver, que vengan. Mi hermano tuvo la culpa de perder a su esposa por ser un mediocre. Y entienda que ella ya no lo quiere. Ahora resulta que tu hermano tuvo que ver, tu hermano tuvo la culpa de lo que pasó contigo y con tu mujer. ¿Cómo estás? No lo sabes. No tratas de mediocre, cuando él te donó uno de sus órganos. Pero, vamos, yo lo que quiero que él empiece a entender, quiero que él empiece a entender que no toda la vida voy a estar pagándole algo que en su momento me ayudó. Yo en su momento ayudé a él, por eso, pero yo te ayudé a ti. Sí, gracias a mí, tú me has muerto comentado. Mira cómo estás, en qué reacción estás. Yo he progresado, he salido adelante, me ha costado trabajo. No, pero tú solo no estás, tú solo no estás. Siempre he luchado por mi vida. Y siempre yo estuve apoyándote. Sin embargo, te estoy ayudando. Siempre, aparte de ti, te estoy ayudando. A ver, vámonos, vámonos calmando primero que nada. Yo creo que en primer lugar, mira, una persona que recibe un órgano de quien sea, creo yo estar en nuestras oraciones el resto de nuestra vida. Ya no digamos si se trata de alguien que conocemos. Muchas veces no, no se conoce. ¿Cómo es posible que tú ni siquiera te hayas puesto a pensar? Ya no digas en el órgano que te dio tu hermano. ¿En qué es tu hermano que no merece que tú lo traiciones de esa manera? ¿Cómo? ¿Qué estabas pensando cuando te involucraste con su esposa? Pues es que las cosas se dieron así de manera. ¿Qué se van a hacer de esa forma? ¿Cuál se dieron? ¿Tú nunca le has dado a tu mujer lo que mereces? ¿No te la mandes? ¿Le cuerdas algo? No, él nunca le has dado lo que mereces. ¿Y qué te gustó? ¿Tú te mereces? ¿Tú te han abandonado? Tus hijos siempre piden amor, cariño, comprensión. ¿Y dónde estás sentado? ¿Tú vas a ocupar mi lugar? ¿Tú vas a ocupar mi lugar? ¿No? ¿En la casa, en la cama. Tú me lo has dejado. Sí, mira qué pedazo. Tú me lo has dejado. ¿Tú me lo has dejado en este lugar? ¿Qué mal, Gustavo? A ver, Juan Carlos, siéntate aquí, por favor. Siéntate aquí, Gustavo. Siéntate, siéntate. Yo creo, escúchame, no, 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 muñequito, yo creo que está mal eres tú y ya es hora de que te lo vayas entendiendo. Porque sinceramente es muy fácil estar culpando y culpando y culpando. Mira, si él tiene problemas con su esposa o no los tiene, y del que sea, es su problema y es su matrimonio. No tienes tú que venir a solucionar el problema a él. Ahora, tú dices que él no se merece a su esposa. Ahora, te pregunto yo, ¿tu esposa te merece a ti? O tú, más bien, tú mereces a tu esposa. No, no, fíjate que no. No es otra situación, mi rey, porque tú estás casado. Escúchame, escúchame, una de sus obligaciones es respetarla y no la está respetando. Es su esposa. Ay, ustedes qué, Javi. No sabe nada tampoco. Sabes más tú seguramente. ¿Eh? Tú sabes de moral, de principios, de respeto, de familia, porque ellos sí saben, fíjate. ¿Eh? Si nos asustaron, ¿cuál no dieron? Todos tienen la sensación. Pero si él me está dando la bronca de su familia, yo todavía le estoy dando la mano, le estoy dando la ayuda. Sí, pero se pasaste ya de ayuda. No, no, hombre. ¿Están dando la mano y la ayuda? ¿A qué te refieres con que le estás dando la mano y la ayuda en contacto con su mujer? Pero, ¿cuántas de las ocasiones no su mujer estaba sin comer y le tuve que arribar el taco? Sin comer, sin comer, sin comer. ¿Cuántas de las ocasiones no? No, no, vamos a morir. Señores, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Empieza a reaccionar tú, chamaco. Pero, a ver, si tu hermano, que es el esposo de esa mujer, que según tú la tenían sin comer, que no es verdad, vamos a suponer que sea cierto. Oye, caramba, ¿quién? Escucha, escucha, escucha. También es real que él arriesgó tu vida por darte a ti un órgano cuando es toda la vida. No, 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 no voy a pagar tu vida. Dios, entonces, lo voy a conseguir de que le quede, por favor, en la casa, haciéndole la vida. No te voy a agradecer, ¿no? No, no te voy a agradecer. Por favor, por favor, te pido, por favor. Escúchame, por favor. No te voy a agradecer que estamos con su mujer. Oye, yo no estoy diciendo que si no quieres, habemos seres humanos y seres humanos. Yo creo que uno tiene que bendecir el resto de su vida y agradecer el resto de su vida, pero si no es su caso, cuando menos respeta, caramba. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, ¿dónde, dónde, dónde, dónde tienes tú viviendo a la esposa de tu hermano? Porque además, todavía es su esposa y todavía tú sigues casado. Además, esa señora se llevó a tus sobrinos. ¿Qué le dices tú a tus sobrinos ahora? Resulta que tu papá ahora es tu tío también y tu hijo, tu hijo o tu hija que está por nacer dentro de unos meses. Escúchame, ¿qué va a ser de tus sobrinos y de tus hijastros ahora? ¿Te has puesto a pensar en todo eso? Simplemente se ve la... Después de la pausa comercial, si simplemente estoy viendo la clase de ser humano que eres. Sinceramente no me gusta mucho lo que estoy viendo. El infeliz de mi hermano me quitó lo que más amaba y ¡ay, Dios mío! Doscientos programas celebrando con este tema, pero ¿sabe qué? Bendito tema, porque no nos gustan los problemas y por eso le buscamos solución. Y por eso va a existir cosas de la vida. Mucho tiempo, regresa, no se va.